¡Ahí, amor! ¡Ahí, amor! Solo que me estén cantando la canción que más me agrade El luto llévenlo dentro, teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven con una banda tocando Canten o lloren muchachos que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris, tú serás primavera Tú llevas en tu ser pureza día de veras En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor lo traigo, diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo unas semanas Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Poemio de afición, amigo de la farra De noche mi timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo unas semanas Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Noche con noche yo vengo a verte Yo vengo a verte, te vengo a ver Cuando solita tú estás solita Pa' mí solito te vengo a ver Llego a la esquina, aquella esquina Donde un buen día te conocí A unos pasitos está tu casa Donde impaciente tú esperas por mí Abre sus brazos pa' recibirme Los brazos míos se abren también Y así solitos los dos juntitos Vemos llegar el amanecer Las horas pasan, se van, se alejan Caigo en tus brazos y vuelvo a ver Que lo que pasa entre dos amantes Tan solo el cielo puede saber Huy a lo lejos, a la distancia Un triste gallo se oye cantar Y un indiscreto reloj que tienes Me dice que ya te debe dejar Me voy y me alejo Pues sé que siempre hasta tu lecho Quiero volver Cuando solita tú estás solita Pa' mí solito te vengo a ver Se quedó abandonada una tumba Ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta De hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos? Que fingieron cariño y respeto ¿Dónde están, dónde están las mujeres? Que lloraron mi último momento Ay, qué triste se mire esa tumba Por el viento y la lluvia borrada Una cruz ya desaparecida Y del nombre ya no queda nada Se quedó abandonada una tumba Se quedó abandonada una tumba Encuentra cubierta De hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos? Que fingieron cariño y respeto ¿Dónde están, dónde están los amigos? ¿Dónde están, dónde están las mujeres? Que lloraron mi último momento Nunca dejen tirado el recuerdo De sus seres queridos que al muerto Fueron gente y hay que recordarlos Porque no hemos de ser diferentes Música Ya estás pagando lo que un día hiciste conmigo Darme coraje por mirarte andar con él Pero tú sabes que esas cosas van y vienen Y ahora te toca que sientas el descontón Música Siempre pensaste ser la única en la vida Y que los hombres rogarte sería de ley Pues te equivocas ahora mira lo que traigo Y no es la única, ya tengo otras por ahí Música Te estás quedando corazón, te estás quedando Te estás quedando, ya no alcanzas el camión Eres bonita pero tienes mucho orgullo Y eso no sirve para amarse con amor Siempre pensaste ser la única en la vida Y que los hombres rogarte sería de ley Pues te equivocas ahora mira lo que traigo Y no es la única, ya tengo otras por ahí Música Te estás quedando corazón, te estás quedando Te estás quedando, ya no alcanzas el camión Música Eres bonita pero tienes mucho orgullo Y eso no sirve para amarse con amor Te estás quedando corazón, te estás quedando Te estás quedando, ya no alcanzas el camión Eres bonita pero tienes mucho orgullo Y eso no sirve para amarse con amor Andándome yo, paseando por la sombra de una higuera Música No era bicho, no era nada, era culebra pollera Que me quiso dar un susto Que me quiso dar un susto La maldita chirrionera Música Viniendo yo de parranda Tope con una muchacha Me dijo donta el cuchillo Le enseñe la pura cacha Si quiere lo afilaremos Pa' darle vuelo a la hilacha Por el pilo de una daga Si anda paseando la muerte Manda dile a tu marido Que a la noche vengo a verte A ver si sale un gallito Que quiera rifar su suerte Música Un chivo pego un reparo Y en el viento dio un balido Si no me quieres hablar Al cabo ni agua te pido Ya me cansé de tanteadas Ya me tienes aburrido En la barranca te espero Debajo de los zarzales Como que te hago una seña Como que te hechillo y sales Como que vas a la leña Si no eres tonta ya sabes Ya me voy, ya me despido Al pie de la nopadera Aquí se acaba el corrido De la culebra pollera A ver si así tu marido Se hace más a mi manera Música Mañana me estoy largando Muy lejos de mi querencia Me remuerde la conciencia Pero te voy a dejar Las cosas que tú me has hecho Se me han clavado muy dentro Y traigo harto sentimiento Que me está haciendo llorar Música Aquí en medio de tus reglas Te dejo dos margaritas Que se han quedado marchitas Por esta desilusión Música A esta hora para mañana El tren irá caminando Y yo dentro del llorando Gotitas del corazón Música Solo vengo a tu ventana A dejar mi despedida Y quiera Dios Que en la vida A ti te vaya mejor Música Adiós pequeña bonita Como la flor en capullo Me voy pensando en tu orgullo Me voy pensando en tu amor Música Aquí en medio de tus reglas Te dejo dos margaritas Que se han quedado marchitas Por esta desilusión Música A esta hora para mañana El tren irá caminando Y yo dentro del llorando Botitas del corazón Música Dicen que me andan buscando Porque me van a matar Ya le estamos dimos dando Yo no me voy a dejar Música Yo me robé una pita Ya no la dejé madurar Ahora que brinquen la raya Si me la quieren quitar Música Al pie del viejo Agüegüete Yo la vengo a saborear Entre las cinco Y las siete Ahí me pueden hallar Por esos ojitos negros Mi vida voy a vender Y a sus papás Son mis suegros Aunque no quieran querer Música Si me quieren echar bala Les voy a recomendar Que me agarren a la mala Derecho van a chillar Música Esa bola de corrientes Que te quisieron amar No más se enseñan los dientes Cuando empiezan a ladrar Música Díganle adiós desde lejos A la dueña de mi amor Pónganse los aparejos Y vuelvan a la labor Por esos ojitos negros Mi vida voy a vender Y a sus papás Y a sus papás Son mis suegros Aunque no quieran querer Música 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 Me contaron Las paredes Que ahora que anduve en el norte Andabas retepintada Música Que traías tu minifalda Y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Música Todita despechugada Malaya Malaya Mi mala suerte Apenas Me alejo un poco Y luego enseñas El cobre Música Dándole vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Mientras yo ando de alambrado Música Queriendo salir de pobre Música Eso si cuando te enteres Que traigo billete verde Música Música Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Música Es el que siempre prefieres Música Eso si cuando te enteres Que traigo billete verde Música Música Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Música Es el que siempre prefieres Música 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 Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Música Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla Para mi Música Música Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento muchas ganas De contigo platicar Música Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla Para mi Música Música Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Música Y a quien diablos Te puede entender Si no sabes Ni lo que prefieres Te equivocas Y piensas que yo Puedo ser Puedo ser el juguete Que quieres Conocí otras También Como tú Con orgullo Que ahora No tienen Y se miran Llorando Por ahí Maldiciendo Hasta el día En que nacieron Música 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 Yo no voy a comprar Tu cariño Ni a vivir Como tantos Del mundo Yo no voy a cumplir Tu capricho Sigue, sigue Mujer Tu camino Puedes verte Al espejo Si quieres Y verás Que ya no eres Es la misma Tu belleza Te empieza a dejar Y hace tiempo Que fuiste Una niña Conocí otras También Como tú Con orgullo Que ahora No tienen Y se miran Llorando Por ahí Maldiciendo Hasta el día En que nacieron Música Yo no voy a comprar Tu cariño Ni a vivir Como tantos Del mundo Yo no voy a cumplir Tu capricho Sigue, sigue Mujer Tu camino Puedes verte Al espejo Si quieres Y verás Que ya no eres La misma Tu belleza Te empieza a dejar Y hace tiempo Que fuiste Una niña Que no te quiero Que mi amor Es de dos caras Sé que la gente Sé que la gente Con intriga Te ha contado Y te ha pedido Que me dejes Que te vayas Que soy un río Que ya no corre Y se ha secado Dicen que soy Una piedrita En tu camino Una piedrita Que te estorba Y que te hiere La mala suerte Que en la vida Tú has tenido Que solo a mí Tan solo a mí No más se debe Yo puedo ser Una piedrita Que ha rodado Que va rodando Y va rodando Por la vida Yo puedo ser Lo peor Que tengas A tu lado Pero dañarte Con mi amor Yo no podría Eso rayos Cántenle con ganas A tus paisanos No creas que soy Como la hojita Que del árbol Llegando el viento Fácilmente Se desprenden No creas que soy Como una luz Que se ha apagado Como un suspiro Que se escapa Y nunca vuelve Sé que por poder Me han llenado De mentiras Y me han juzgado Por haberte conocido ¿Qué culpa tengo? Le pregunto Yo a la vida ¿Qué culpa tengo? Corazón De haber nacido Puede acabarse De aquel cariño Que me diste De aquel amor Que un día naciera Entre nosotros Si permitimos Que la gente Nos critique La indiferencia Va a llegar Para nuestros ojos Las horas Seguido En la escena De la escena La escena Seguido En la escena Que la gente Y Que la gente Cada vez que vengo a verte me sorprende un aguacero Aguas que me estoy mojando y patas pa' que las quiero Cada vez que vengo, vengo como pollo remojado con las plumas Seca cola y el estómago arrugado Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá Charcos de agua junto a mí y en la puerta tu papá Cada vez que vengo a verte llego todo ensoquetado Un catarro de once libras y el pellejo conjugado Cada vez que vengo, vengo con esta suerte Tan malaguas que me estoy mojando y abran la que lleva bala Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá Charcos de agua junto a mí y en la puerta tu papá Cada vez que vengo a verte llego todo ensoquetado Un catarro de once libras y el pellejo conjugado Cada vez que vengo, vengo con esta suerte Tan malaguas que me estoy mojando y abran la que lleva bala Charcos de agua por aquí, charcos de agua por acá Charcos de agua junto a mí y en la puerta tu papá Voy derechito Voy derechito A la cantina que está en la esquina de donde vivo Voy a tomarme las últimas copas Quiero olvidarme ya de este vicio por toda la vida Arrepentido de mis errores Estoy sintiendo ganas de llorar Porque recuerdo a la que quiero Que esté en su casa junto a mis hijos sufriendo mi mal A las copas le echamos la culpa Porque dicen que nos dan valor Es mentira pues es más el miedo De enfrentarnos a un gran amor Arrepentido de mis errores Estoy sintiendo ganas de llorar Estoy sintiendo ganas de llorar Porque recuerdo a la que quiero Que esté en su casa junto a mis hijos sufriendo mi mal A las copas le echamos la culpa Porque dicen que nos dan valor Es mentira pues es más el miedo De enfrentarnos a un gran amor Con muchas veces que me brindas tus desprecios Voy a aceptarlos porque es mi único tesoro Al fin de todo como dijo aquel gran sabio Odio y amor son cuernos del mismo toro No comas pato sin haberlo desplumado Ni me presumas con la piel de un oso vivo Yo he visto torres que hasta el suelo se han caído Yo soy muy pobre pero no soy tu mendigo Dame luz verde corazón Dame luz verde Para llegar a donde ocultas mi cariño Con un besito que me des me das la gloria Es el gran sueño que he tenido desde niño No comas pato sin haberlo desplumado Ni me presumas con la piel de un oso vivo Yo he visto torres que hasta el suelo se han caído Yo soy muy pobre pero no soy tu mendigo Yo sé que el naipe es la ruina del que juega En cualquier mesa cobicándose su suerte Quien juega limpio de seguro limpio queda Y solo sabe maldecir su mala suerte Dame luz verde corazón Dame luz verde Para llegar a donde ocultas mi cariño Con un besito que me des me das la gloria Es el gran sueño que he tenido desde niño Yo sé que el naipe es el gran sueño que he tenido desde niño